José Diego Illanes, culpable de homicidio y no de asesinato. Ese es el veredicto del jurado popular que desde la noche del miércoles al jueves ha permanecido aislado para deliberar la culpabilidad de José Diego Illanes en el caso del crimen de Nagore Lafaje. Ahora habrá que esperar unos días hasta que el juez determine la condena. Recuerden que en el juicio el fiscal había pedido 17 años y 6 meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáver. Las obras del Corredor Navarro de Alta Velocidad comenzarán el año que viene. Corte Riva Forada será el primer tramo que probablemente dé el pistoletazo de salida a las obras. La firma del convenio con el Ministerio de Fomento será antes del 31 de marzo y se espera además un borrador para analizarlo y consensuarlo entre ambas administraciones antes de fin de año. Vuelven a subir los precios en Navarra. Concretamente suben seis décimas. Los precios aumentaron en el mes de octubre en todos los capítulos, excepto en Ocio y Cultura, en el que los precios bajaron un 0,9%. Los que más crecieron fueron vestido y calzado, así como también la enseñanza. El Ayuntamiento de Pamplona va a poner en marcha el próximo 19 de noviembre una campaña de sensibilización dirigida a los jóvenes de entre 13 y 18 años para concienciarles de los peligros del alcohol y las drogas y promover hábitos de vida saludables. No te dejes atrapar, aléjate del alcohol y las drogas. Es el lema elegido para esta campaña. La sombra de Oteiza en el arte español puede visitarse hasta el 15 de febrero en la Fundación Museo Jorge Oteiza, en Alzuza. La muestra está compuesta por 48 obras del escultor vasco y otros muchos artistas. Uno de los más felices al terminar el partido de la Copa fue Roversio. Saltó al campo medio minuto, pero le sirvió para saber que ya cuenta con el técnico. Después de un año en blanco, ya se siente uno más del equipo. Hola, muy buenas tardes. Es viernes, 13 de noviembre. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. Se ha dado a conocer hace unos instantes. Hablamos del caso de Nagore Lafaje. El jurado declara culpable de homicidio y no de asesinato al acusado a José Diego Illanes. El fiscal ya ha solicitado 12 años y 6 meses de cárcel por estos hechos. El Ministerio Público demandaba inicialmente una pena de 17 años y medio por el delito de asesinato. El veredicto, alcanzado en el segundo día de las deliberaciones llevadas a cabo por las seis mujeres y tres hombres que han compuesto el jurado, ha sido dado a conocer en una vista a la que ha asistido el imputado. La figura de homicidio fue defendida en el juicio por el abogado defensor del procesado, que solicitó siete años de cárcel con las atenuantes de reparación del daño, intoxicación etílica, confesión y arrebato y obcecación. Mientras que el fiscal pidió 17 años y seis meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáver, con la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por su parte, la acusación particular pidió en nombre de la familia Lafaje 20 años y cinco meses por asesinato y profanación de cadáver y las acusaciones populares defendieron penas que iban desde los 17 a los 22 años. Esta mañana en el Cafiruña se hablaba de violencia de género y juventud. Y es que en un desayuno tertulia se presentaba un estudio que refleja la dificultad de las personas jóvenes para identificar los malos tratos, sobre todo los psicológicos. Bajo el título Eso era antes, reflexiones sobre la violencia de género, se celebraba en el Cafiruña de Pamplona un desayuno tertulia con un estudio realizado en el País Vasco sobre la violencia de género y la juventud como fondo. Y precisamente ese estudio revela que es habitual en las jóvenes menores de 30 años que sufren malos tratos el no saber reconocerlos al tener la creencia errónea de que eso es algo que solo ocurre a personas más mayores. De que los chicos se responsabilicen de sus conductas violentas queda muy lejano para ellas y ellas se hacen responsables de unas conductas que no les corresponden y ahí empezamos con bastantes líos. Saber reconocer los casos de violencia de género y los malos tratos, no solo los físicos sino también psicológicos, es algo difícil para muchas víctimas jóvenes que llegan incluso a excusar la actitud. Decían, pero bueno, no hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso porque eso se le va a pasar. Salvo el 25% que no consideraba que esto fuera así, decían, está mal, esa conducta de los chicos está mal, pero no tenemos que hacerlo más grave porque al fin y al cabo si le queremos se lo podemos perdonar. El estudio ha dado lugar a una guía para jóvenes que bajo el título Desconecta del maltrato intentará enseñar en la juventud que el amar y el agredir son totalmente incompatibles y además pretenderá romper con la falsa creencia de que los malos tratos son solo una agresión física puntual y que solo ocurre a personas de más edad. Las obras del Corredor Navarro de Alta Velocidad comenzarán el año que viene, así lo ha firmado la consejera de Obras Públicas y Transportes, Laura Alba, que también ha dado a conocer que la firma del convenio con el Ministerio de Fomento será antes del 31 de marzo y que se espera además un borrador para analizarlo y consensuarlo entre ambas administraciones antes de que finalice el año. Cortes Riva Forada será el primer tramo que probablemente dé el pistoletazo de salida a las obras del Corredor Navarro de Alta Velocidad en 2010. Su licitación se espera para el año próximo y sobre el coste que puede deparar afirman que todo dependerá de las modificaciones del trazado. El primer tramo, dado el estado de avance de los proyectos, será el comprendido entre Cortes y Riva Forada y los demás irán viniendo a continuación en función de los pasos administrativos que precisen. La primera reunión celebrada en Madrid también dejó claro que el Ministerio de Fomento se ha comprometido a sacar la conexión con la Y vasca a licitación antes de fin de año, de la misma forma que este estudio informativo lleve un protocolo de dirección entre la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. Se nos trasladó por parte del Ministerio su intención además de proponer un protocolo tanto a la Comunidad Autónoma Vasca como a la Comunidad Foral de Navarra para comprometernos a codirigir las obras con ellos. Una comisión de seguimiento y una subcomisión técnica y económica dirigirán las obras para que la construcción del Corredor Navarro sea más ágil y sencilla. Anoche se confirmaba la fusión entre Iberia y Beatriz Arways. Mantendrán sus nombres comerciales pero crearán una nueva compañía llamada Top Coop que se convertirá en la tercera aerolínea del mundo. Esperan incrementar sus ingresos en 400 millones de euros. Del buenos días al good morning, Iberia hablará inglés y British Airways español. Porque la fusión de ambas aerolíneas se confirma 16 meses después de que anunciaran sus planes de boda. Esto nos contaba el entonces presidente de Iberia. Es la creación de uno de los grandes líderes del transporte aéreo europeo. Yo creo que ese es el elemento claro. Pero la fusión encalló por el agujero de las pensiones que arrastra British, 3.000 millones de euros. De hecho, la compañía española se reserva el derecho a escabullirse del proyecto si al final British no resuelve satisfactoriamente este problema con sus sindicatos. Si la unión fructifica, saldrá de ella el tercer grupo aéreo del mundo, con 61 millones de viajeros, 63.000 empleados y 260 destinos en el mundo. Iberia entrará en Asia y British en Latinoamérica. La nueva compañía mantendrá ambas marcas. Tendrá su sede social en Madrid, aunque el día a día se llevará desde Londres. El poder también se reparte. El presidente del grupo será el de Iberia, Antonio Vázquez. Pero el timón ejecutivo lo llevará el británico Willy Walsh. Vuelven a subir los precios en Navarra. El índice de precios de consumo subió seis décimas en octubre en la comunidad foral en relación al mes anterior. Y la tasa interanual se situó en el menos 1,1% según el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, los precios han bajado en la comunidad foral un 0,4%. Por sectores, los precios crecieron en Navarra en el mes de octubre en todos los capítulos, excepto en Oficultura, en el que los precios bajaron un 0,9%. Los que más crecieron fueron vestido y calzado en un 5,8% y Enseñanza con un 2,2%. Los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron también en vivienda, en menaje, en bebidas alcohólicas y tabaco. Igual que en transportes, mantuvieron los precios en medicina, comunicaciones, hoteles, cafés y restaurantes. Ya a nivel nacional, el IPC creció siete décimas en octubre respecto al mes anterior y la tasa interanual se situó en el menos 0,7%, tres décimas más que en septiembre, con lo que ya encadena ocho meses consecutivos en valores negativos. Hablamos ahora de las discrepancias que han surgido entre PSN y UPN respecto a sobre cuándo deben dejar de aplicarse la deducción fiscal de los 440 euros, por lo que los regionalistas la quieren hacer desaparecer en la declaración del año que viene. El líder socialista Roberto Jiménez, por su parte, ha querido ser claro. Lo que firmamos cumplimos y exigimos a la otra parte que lo que firma con nosotros se cumpla. Y parece evidente que con la propuesta de reforma fiscal teniendo efectos retroactivos a uno de enero del 2009, en lo que es la deducción de los 440 euros, no se cumpliría. Lo firmado y lo acordado está para cumplirse. A partir de ahí, no tiene por qué ocurrir nada, sino simplemente cumplirse lo que está firmado. Hablamos a continuación de los horarios comerciales, porque la mesa de este aspecto, de los horarios comerciales, ha renovado su acuerdo de tres aperturas en festivos para 2010, más el local correspondiente de cada municipio. La mesa de horarios, formada por los grandes operadores comerciales y la Federación de Comercios de Navarra, ha acordado descartar la posibilidad de abrir los domingos. En línea con otros años, en 2010, se propone la posibilidad de que los establecimientos comerciales abran los días 1 de abril, es decir, Fue de Santo, 3 de diciembre, Día de San Francisco Javier, y el 8 de diciembre, La Inmaculada. La mesa asegura en un comunicado que el acuerdo asegura el correcto abastecimiento a los consumidores en fechas, la que se concentra un mayor número de jornadas festivas y preserva también el derecho de los trabajadores a conciliar la vida familiar y la laboral. No te dejes atrapar, aléjate del alcohol y las drogas. Es un mensaje claro y muy directo. El Ayuntamiento de Pamplona comienza una nueva campaña con la que desea sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias negativas de los estupefacientes. Cinco vasos gigantes atraparán en sus entrañas a jóvenes navarros y 20.000 bolsas para el mareo llegarán hasta los adolescentes de entre 13 y 18 años. Es parte de la nueva campaña que promueve el Ayuntamiento de Pamplona. Sin embargo, estos son los acontecimientos que podemos ver in situ cada fin de semana en Navarra. Tiene como objetivo específico contribuir a la sensibilización de la población juvenil de Pamplona, en especial los menores de 18 años, sobre los riesgos que conlleva el consumo de cualquier tipo de drogas. El alcohol, el tabaco y el cannabis son las drogas más consumidas en Navarra y cada vez más frecuentes entre los jóvenes de 13 y 18 años. Las sustancias tóxicas se hacen habituales en la adolescencia, pues los jóvenes, equivocados, creen que ayudan a ampliar las amistades. Por ello, esta campaña pretende llamar la atención a la sociedad para que se aleje de las borracheras y sus malas consecuencias. Explicarles a los jóvenes directamente cómo se ven cuando se la enganchan o cuando se pasan con el alcohol. Representa unas manos en la pared con una leyenda de apoya aquí tus manos, de tal manera que simula cuando un joven está vomitando, baja la cabeza hacia abajo y se encuentra una pegatina. La campaña No te dejes atrapar, aléjate del alcohol y las drogas tendrá lugar desde el próximo día 19 hasta el 21 de noviembre. Los cinco vasos gigantes estarán situados en la Plaza del Castillo, Paseo Sarasate, Plaza Consistorial y Avenida Carlos III. Unas cosas. El candidato a secretario general de UGT, Manuel Fernández Lito, se reunía con el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez, para intercambiar impresiones acerca de la situación actual del sindicato y el congreso que se está celebrando estos días en Pamplona en su intervención ante los medios de comunicación. Lito ha aprovechado para mostrar su duda acerca de la voluntad de la patronal respecto al desbloqueo del diálogo social. Manuel Fernández cree que la derecha política y la derecha económica están más unidas que nunca, algo que es un flaco servicio para los empresarios ya que los movimientos que pretenden hacer son más de tipo político. Lito ha asegurado que Díaz Ferrán, presidente de la COE, es un mal ejemplo para los empresarios españoles. El sindicalista asegura que el ejemplo de sindicatos y patronal de voluntad de salir adelante en los momentos difíciles ahora mismo está roto. Lo bien y por eso va a haber cambios en este congreso, en la forma y en el fondo. Y creo que... Bueno, los sindicatos y la cúpula patronal, la COE y muchas sectoriales, hemos sido un ejemplo de entendimiento. Porque por encima de las diferencias, que las hay, obviamente, porque cada uno defiende sus legítimos intereses, está el sentido común, el construir país, el de mirarse adelante, el de empujar en la misma dirección. Bueno, pues en este momento, señor Pillon, eso está roto. Y además me parece un mal ejemplo para los empresarios españoles, que el que esté al frente de ello, es decir, lo que llaman el patrón de patronos, no sepa gobernar su casa, es decir, su empresa. La sombra de Oteiza en el arte español de los años 50. Este es el título de una exposición que la Fundación Museo Oteiza de Alzuza acoge hasta febrero del año próximo. La muestra está compuesta por 48 obras del escultor vasco y otros muchos artistas. Un recorrido transversal en el periodo de sinergias en torno a Oteiza desde el año 1948 hasta más allá de la década de los 50. Esto es lo que nos propone la exposición La sombra de Oteiza en el arte español, que puede visitarse hasta el 15 de febrero del próximo año en la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza. Plantea dos escenarios de relación. Uno, confluencias, en el que verdaderamente se ven elementos estéticos comunes que permiten establecer relaciones entre la obra de la Oteiza y la obra de estos artistas. Y luego, confluencias, que es un escenario más amplio en el que se pueden ver cómo muchos de esos artistas que estaban trabajando en esos años compartían con Oteiza preocupaciones formales, estéticas o conceptuales similares. La exposición recorre en tres capítulos diferenciados el contexto común en el que el artista guipuzcuano desarrolla su estética y sobre el que se proyectan diferentes encuentros e influencias que marcan la voluntad de renovación formal. Oteiza comparte protagonismo con artistas como Ángel Ferrant, Eduardo Chillida o Equipo 57. Como el mismo Jorge Oteiza apuntó, el arte es necesario existencialmente para el hombre, lo que queda plenamente defendido en la exposición, que además ha servido de preámbulo para la publicación de un extenso estudio de Alfonso La Torre sobre la actividad desarrollada por Oteiza en los años 50. Enseguida llegan los deportes, veremos todo lo referente a la actualidad de Osasuna, pero después de la actualidad deportiva hablaremos de cine. Y es que se ensayan los villancicos, las luces de Navidad, ya cuelgan en algunas ciudades los juguetes, buscan dueño, y claro, las salas de cine abren las puertas a los clásicos. Y como gran clásico, el cuento de Navidad de Dickens, entre otros de los estrenos de este viernes en la cartelera. Lo vemos enseguida. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Roversio ya es uno más en la plantilla de Osasuna. Hoy se cumple un año de su grave lesión en Copa ante el Getafe y ya está listo para volver a jugar. Disputó medio minuto ante el Jerez y algunos amistosos. Ahora espera que Camacho le dé la oportunidad. Roversio se produjo la triada hace justo un año. Es la lesión más temida por los futbolistas, puesto que es la más larga y la más dura de recuperar. Pero el jugador, que ha ido alargando los plazos para no precipitarse, cree que está en perfectas condiciones ya para disputar un partido al máximo nivel. Ahora es disfrutar y correr contra el tiempo, ¿no? Y se dedicar al máximo ahora en los entrenamientos para que tenga una oportunidad de poder hacer aquello que tanto tiempo no vengo haciendo, ¿no? El jugador ha tenido palabras de agradecimiento para todos los que han permanecido junto a él en este año. Roversio seguramente tendrá que esperar a los partidos de Copa de Enero para disfrutar de minutos, ya que las puertas de la titularidad están bloqueadas por el buen momento de Josecho y Miguel Flaño. Tendrá que ganarse la confianza del entrenador, algo que no le costó cuando llegó, ya que se convirtió en fijo al inicio de la campaña pasada. La plantilla se ha ejercitado esta mañana por última vez y regresarán a tajonar el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. En el parte médico siguen apareciendo Sergio y Oyer aquejados de gripe A. Y Pachi Puñal recogió anoche el premio Grano de Oro por su trayectoria a lo largo de la temporada pasada. En el transcurso de una cena celebrada en Huarte, el centrocampista fue galardonado como el más destacado de un año en el que hubo que sufrir hasta el último día para salvar la categoría. A pesar de su dilatada trayectoria, es la primera vez que Puñal gana este premio. Cambiamos de deporte porque el grupo Iruña se medirá mañana por la noche al Santurchi de Lef Plata en el séptimo partido de la temporada. Será el segundo encuentro contra este equipo al que los navarros ganaron en pretemporada en Noain. El rival logró la pasada campaña el ascenso a Lef Plata. El equipo vizcaíno acumula tres victorias por lo que comparte posición en la zona media con los navarros. El grupo Iruña está por debajo y con la necesidad de encadenar triunfos que lo alejan de los puestos peligrosos de la clasificación. El encuentro se disputa a las nueve menos cuarto en la cancha vizcaína. El sector del patrocinio deportivo ha sido uno de los mayores damnificados por la crisis económica ya que la falta de recursos ha obligado a clubes y otros organismos a tirar de imaginación para fidelizar a las empresas que les apoyan. De ahí la importancia de cursos como el que se desarrolla en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva en la Raví de Bajo, el nombre de El Patrocinio Deportivo, relación entre patrocinador y patrocinado. Los asistentes están adquiriendo herramientas para desempeñar esta labor de la mano de Carlos Mangado, socio fundador de ASDE, un despacho profesional dedicado al marketing y patrocinio deportivo y gestión de eventos. Para Mangado, la relación entre patrocinador y patrocinado es tan importante en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza. Bueno, esa es fundamental en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis. Quizás ahora hay que ser más imaginativos si cabe para conseguir el patrocinador. Y sobre todo para fidelizarlo. Evidentemente hay menos recursos. Lógicamente el patrocinio lo nota. Por lo tanto, el patrocinio elige aquello que es más interesante y sobre todo que es capaz de ofrecerle mejor retorno y más cuidado. Por lo tanto, hay que ser más cuidados. El balomano europeo se hace un hueco por partida doble este fin de semana. Y Chaco juega en casa el cuarto encuentro de la Champions mientras que el San Antonio debuta en Recopa en una eliminatoria contra un equipo holandés. El Reino de Navarra-San Antonio ha partido esta madrugada rumbo a tierras holandesas para iniciar mañana su participación en la Recopa de Europa ante el Volendam a las seis y media de la tarde. El objetivo es el de lograr un buen resultado y dejar encarrilada la eliminatoria ya que los holandeses son un rival desconocido y con poco peso en el concierto europeo. El Volendam es un equipo renovado pero prácticamente amateur. En otros años hemos tenido mucho más torre, muchos partidos de miércoles y sábado continuamente. Y bueno, estas son las primeras semanas durante esta temporada que lo tenemos pero yo creo que no nos tiene por qué afectar. Y bueno, vamos a ir a ganar el partido e intentar conseguir una buena renta. Pues esta competición nos puede servir para lavar un poco la malimagen que hemos quedado en arranque de la liga. Que de verdad que no esperábamos que vamos a empezar con una mala pie como hemos empezado. pero la Recopa es una competición nueva lo que has dicho y ese equipo de Holanda que... Tras cinco temporadas consecutivas disputando la Liga de Campeones el San Antonio asume la nueva realidad y regresa a Europa pero en una competición secundaria. Eso, de todas formas, le convierte en uno de los favoritos para adjudicarse la que sería su tercera Recopa de la historia. La Champions League de balonmano femenino se vive en Canal 6 Navarra. Y Chaco Reino de Navarra se enfrenta de nuevo a las húngaras del Guayori. Será este sábado 14 de noviembre a las 7 de la tarde. Síguelo en directo desde Estella en Canal 6 Navarra. La televisión de Navarra. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Vamos con la noticia con lo que abríamos nuestro informativo. Ya se conoce el veredicto por el caso de Nagore Lafaje como les hemos contado. José Diego Illanes es culpable de homicidio y no de asesinato. Siguiendo esa lectura del veredicto esta mañana ha estado nuestra compañera Ainhoa Hernández y es ella quien tiene precisamente la última hora. Ainhoa, muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues así es. Los nueve miembros del jurado popular han considerado a José Diego Illanes acusado de un delito de homicidio con grado de tentativa y con los atenuantes de embriaguez, de confesión y de reparación de daño. Como decimos, un homicidio con grado de tentativa pero no un asesinato, un veredicto que no ha gustado en absoluto ni al fiscal ni a la acusación particular ni a ninguna de las acusaciones populares que ya han avanzado que van a recurrir esta sentencia. El fiscal pide para José Diego Illanes 12 años y 6 meses de prisión mientras que la acusación particular pide la pena máxima para un homicidio que son 15 años más una responsabilidad social de 120.000 euros para cada padre de Nagore más 80.000 para su hermano. La defensa por su parte mantiene la pena de 7 años para José Diego Illanes un abogado defensor al que ya hemos podido escuchar sus primeras reacciones. Ha dicho que no pueden mostrar felicidad ni mostrarse contentos en ningún momento ni satisfechos por este veredicto mientras que porque Nagore se hizo muerta y es algo que no se va a poder cambiar. Ha dicho que José Diego Illanes tampoco se ha mostrado satisfecho sino que ha dicho que sigue profundamente arrepentido por lo que le hizo a Nagore. Por su parte la acusación popular de las juntas de Guipúzcoa ha manifestado su preocupación por este veredicto y su preocupación sobre todo por la sociedad porque no olvidemos que este veredicto ha sido hecho por un jurado compuesto por hombres y mujeres. Pero esto es de momento solamente el veredicto del jurado porque la sentencia del juez podría estar lista ya para la semana que viene. Gracias Ainhoa. Seguiremos todo lo que dé este caso todas las consecuencias todas las valoraciones que se hagan a lo largo del día acerca de este veredicto en la segunda edición de Informativos pero nosotros seguimos adelante hablamos a continuación de cine porque hoy llegan a la cartelera los primeros clásicos de Navidad. Cine familiar y superproducciones de Catástrofes copan los estrenos de esta semana. Siglos atrás los mayas nos dejaron un calendario con una fecha que predecía claramente el final y todo lo que ello conlleva. Desde entonces los astrólogos la han descubierto los numerólogos han encontrado las pautas que la predicen los geólogos dicen que la Tierra tiene los días contados e incluso los científicos de los gobiernos no pueden negar el cataclismo de proporciones épicas que espera la Tierra en 2012. Una profecía que comenzó con los mayas y que ahora ha sido contada discutida desglosada y examinada. En el año 2012 lo sabremos eso sí hemos sido prevenidos. El momento en que dejamos de luchar por los demás. La Navidad ya está cerca y eso se nota también en las carteleras. Más hasta nuestras pantallas llega la adaptación del clásico del Charles Dickens Cuento de Navidad. Un irreconocible Jim Carrey comienza las Navidades haciendo uso de su habitual mezquindad gritando a su fiel empleado y a su alegre sobrino. Pero esa misma noche los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras se presentan en su habitación para llevarle a un viaje en el que tendrá que enfrentarse a una realidad que no quiere ver. El fantasma de las Navidades pasadas. La acción también estará presente y nos trasladaremos hasta Belfast finales de los 80. Martín, un gamberro de los barrios dominados por el IRA es testigo de la brutal ejecución de un soldado. Gracias a ello las autoridades británicas le convencen para que trabaje como informador. Su tutor en el MI5 se convertirá en una figura paterna para él y le ofrecerá toda la protección que puede pero Martín vive en un mundo de constante peligro bajo la amenaza de ser descubierto lo que le llevaría a la tortura y la muerte. Su información vital salvará muchas vidas hasta que es descubierto. Las autoridades británicas se desentienden de él y lo abandonan a una muerte segura. Su tutor se enfrentará a un dilema personal. ¿Es este el Marti del que todos hablan? Creo que Marti va a disfrutar con esta misión. El amor y el desamor también aparecerán esta semana con nombre de mujer. Susanne vive en el sur de Francia con su marido médico y sus hijos. Su cómoda vida le pesa y convence a su marido de que quiere volver a ejercer y abrir una consulta. Durante las obras de la misma conoce a Iván el encargado de los trabajos un hombre que siempre ha vivido asalto de mata y que ha estado en la cárcel. La atracción es mutua inmediata y violenta. Susanne lo dejará todo para dar rienda suelta a la pasión. No sé mentir, no soy capaz. Deja que me vaya. Vamos ya con la información del tiempo, abundantes nubes medias y altas hoy en los cielos pero sin lluvias durante el fin de semana. También tendremos este tipo de nubosidad y esperamos poca lluvia. El mayor riesgo de lluvia será en la primera parte del día, de la mañana del sábado las temperaturas, el fin de semana bastante suaves. Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola, el 15% del gas que consumas te sale SEMFIMER. Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola, el 15% del gas que consumas te sale PUKI NUKI. Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola, el 15% del gas que consumas te sale GRATIS. No sabemos que tiene la palabra GRATIS. Ya todo nos gusta. Contrátalo en el 900-225-235. IBERDROLA. En el cuadrante noreste peninsular, norte de Extremadura, País Vasco y Alto Ebro, precipitaciones débiles o localmente moderadas que se irán desplazando de oeste a este disminuyendo su intensidad. En el resto de la península hay baleares intervalos nubosos predominando las nubes altas y medias con nubes bajas en el litoral atlántico andaluz y área del Estrecho. Mañana sábado en la zona norte y noreste de Navarra nubosidad de tipo medio y alto con posibilidad de algún chubasco poco importante en la primera parte del día. En el este y sur nubes medias y altas con posibilidad de alguna bruma o niebla matinal existiendo la posibilidad de que llueva algo aunque poca cosa en la primera parte de la jornada. En el oeste y centro nubosidad de niveles medios y altos con posibles lluvias débiles hasta mediodía desapareciendo el riesgo de lluvia por la tarde y la noche. Los vientos del sur y suroeste flojos o moderados las temperaturas en ascenso las mínimas y sin grandes cambios las máximas. Ahora si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale Pukinuki Ahora si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale gratis. No sabemos que tienen la palabra gratis que a todos nos gusta. Contrátalo en el 900 225 235 Iberdrola Y una sugerencia antes de despedirnos. Esta noche les proponemos que viajen con nosotros hasta Unate a partir de las 10 menos cuarto en el programa Maravillas de Navarra descubriremos de la mano de María Vidaurré uno de los lugares con más encanto de Navarra como es la iglesia de Santa María de Unate situada en Muruzábal una de las iglesias más sorprendentes del Camino de Santiago por su planta octogonal uno de los monumentos como no más emblemáticos de la comunidad foral. Así nos vamos gracias como siempre por su compañía pero recuerden que tienen una nueva cita con la información a partir de las 9 con Einoa Hernández hasta entonces disfruten de la tarde adiós. ¡Gracias!